Una zapatilla fue a bailar, tenía ansiedad por encontrar el par Vio en la vidriera un zapato taco aguja, fue hacia ella y la encaró Soy una zapatilla, zapato taco aguja, ella respondió, no estabas a mi altura Dale baila conmigo, zapato taco aguja, ella repitió, no estabas a mi altura No se rindió, más bien se desató, con la lengüeta afuera otra vez la encaró Soy una zapatilla, zapato taco aguja, ella respondió, no estabas a mi altura Dale baila conmigo, zapato taco aguja, ella repitió, no estabas a mi altura No, 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 la música estaba demasiado alta, ella estaba demasiado alta Y la zapatilla de cuerina y goma espuma, encaró de nuevo al zapato taco aguja No, 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 ella de su grito hizo una bandera y aparecieron varias botas negras Que a las zapatillas pastearon para afuera y deshilachada terminó en la costurera La taco aguja se puso a festejar, ya ese goma no la iba a molestar Y salió a la pista, se puso a bailar, meneando el taco de aquí para allá Un zapato alto le echó el ojal, los cordones de ambos se empezaron a enredar Al fin la taco aguja encontró su par, era un zapato náutico que pisaba igual Pisaban, 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 pisaban igual